¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Monster Park y hoy es viernes, sí chicos, viernes de intercambios milagrosos, sí señores. Bueno, pero antes quiero dar gracias, de verdad, muchas gracias a Isaac Carrero, que muy gentilmente nos ha prestado su cuenta en la cual se ha tomado la molestia de conseguir a 3 centes para que podamos hacer un intercambio milagroso de clase S al final de este video. Y bueno, de verdad hermano, muchas gracias por tu esfuerzo y muchas gracias por prestarnos tu cuenta. Muy bien, dicho esto chicos, ahora sí, intercambio milagroso. Vamos a ver, vamos a ver, vámonos un poquito más acá. Y ahora sí, intercambios. Uf, tenemos varios ahora que me estoy dando cuenta de... Bueno, estos nos van a servir de calentamiento chicos, vamos a ver, vamos a ver. Quién sabe, tal vez nos sale un Magigar. No está de más soñar, así que... Ok, a ver, a ver, a ti te quería evolucionar. Tú te vas, tú te vas, tú te vas y... Tú te vas. Perfecto. Hasta luego. Seguimos con el calentamiento, seguimos con el calentamiento. No, 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 gracias, no, gracias. Vámonos directamente con los B ahora. Y tenemos un montón de nitos. A ver, te vas tú, te vas tú, te vas tú. Por cierto, me ha salido un Hamter en las cápsulas. Oh, oh, sí señores. Pero ya tenemos un Gengar, así que... Perfecto. Uf, primer intercambio de clase B muchachos. Vamos a ver qué de bueno, qué de bonito nos sale aquí. Ahí está. Vamos, Dratini. Ya. Recuerden, recuerden, esto solo es el calentamiento. Sí, este es el calentamiento. Vamos, vamos, todavía es muy temprano como para echarse para atrás. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. La tercera es la vencida, decían, ¿no es cierto? La tercera es la vencida, siempre me decían a mí. Así que vamos a comprobar si realmente la tercera es la vencida. Tres, dos, uno, vamos. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Uh, Reinhorn. No necesitamos ningún Reinhorn. Pero ha salido algo, algo un poquito mejor. Muy bien, vamos. Vamos a ver. La cuarta es la definitiva, me decían. Yo escuché alguna vez que la cuarta era la definitiva. Así que vamos a ver si la teoría de la cuarta es real. Oh, 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 oh. Esto se va directo para los intercambios. Es clase A, chicos. Así que nos viene muy bien. Tal vez nos toca algo bonito en la clase A. Bueno, pero saben ustedes que lo que queremos aquí son los... No son los. Es Dratini. Nosotros queremos a Dratini. Por eso tanto intercambio de clase B. Porque tenemos la esperanza, ¿saben? Les... Oh, otra vez. Otro clase A, eh. Tenemos la esperanza de que algún día, en algún intercambio, en alguna cuenta... No, en esta cuenta, nos salga un Dratini. Vamos. Ahí va. Vamos. 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 Pailos Wine. Mal, mal, no está. Pero tampoco es una sorpresa. Así que vamos a seguir intercambiando de estos. A ver que no nos está yendo tan mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Vamos. Seguimos intercambiando, chicos. Seguimos intercambiando. Perfecto. Y... Ahí está. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Otro Rain. Bueno, bueno, no está del todo mal. Vamos a ver. A ver. Vamos a ir ahora de abajo. Sí, de abajo. ¿Saben? De abajo para arriba. Vamos así. Así. Y así. Perfecto. Eh. Eh. Uy, uy, shh, shh. ¿Por qué está ese ahí? Muy bien. Ahora sí va. Vamos. Vamos. ¿Qué es el día de los Reinhards o qué? Jo. Jo. ¿Saben? Tal vez hagamos un intercambio de cuatro Reinhards. ¿Eh? Tal vez salga algo interesante. No, nada. Sigamos. Desde abajo, desde abajo. Pam, pam. Y se viene. Ahí está. Ahí está. Otro Reinhard. Confirmado. Al final de este video. Bueno, no al final. Casi al final. Un intercambio de cuatro Reinhards. A ver qué es lo que pasa. Vamos, vamos, vamos. Seguimos desde abajo. Vamos desde abajo. Seguimos subiendo. Ahí está. Vamos. De verdad. Es el día de los Reinhards, ¿eh? Oh, oh. Moc, 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 moc. Clase A, chicos. Clase A. Nos viene perfecto. Nos viene perfecto. No está mal, ¿eh? No está mal. El día es prometedor. Es prometedor. Vamos con este. Este otro. Y... Ahí está. Intercambio de milagroso. Vamos. Persian. Un Persian, ¿saben? Un Persian. Es clase B, así que de mucho tampoco nos va a servir. ¿Saben qué? Vamos a hacer cuatro onitos. Vamos. Vamos. Onix. No es un Pokémon raro, ¿saben? Vamos a ver. Cuatro de estos pequeñajos. Vamos, Weapon Ball. Tráeme algo bueno. Oh, Gold. ¿Lo tenía? Lo tenía, no me acuerdo. Pero es clase A, chicos. Pues, no está mal, ¿eh? El día de hoy no está mal. A ver. Oh, ya no tenemos cuatro de estos. Oh, una pena. Cuatro de estos otros, entonces. Vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. No, la verdad, no, 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 no. ¿Saben? Otros cuatro, pero claro que sí. Vamos. 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 No. Pues, 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 pues otros cuatro, ¿eh? Pues otros cuatro. Vamos a ver. Vamos. Todos los cuatro, vamos. Ahí está. Ahí está. No, este es B, este es B. No, este no, no. Mal, 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 mal. No, no, no también. A ver, a ver. Uno de estos, uno de estos. Uno de estos y uno de estos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, Glygar. Para, pa, 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 pa. Tenemos varios Glygars. Vamos con este. Por si acaso voy a dejar esos Glygars. Tal vez alguno me ha salido con una naturaleza interesante. Aunque no creo que me vaya a quedar ese Pokémon. Es bastante fuerte. Otro Glygars. Nos están invadiando. Nos están. Oh. No, no. Este para el final. Vamos a ver con este. Primero, chicos. Todos los que salen. Primero, todos los que salen en las rutas. Así que nos deshacemos de este, de este y de este. Así que hasta luego. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No, 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 no. Tú apenas viniste. Apenas te vas. ¿Dónde estás? Tú te vas. Tú te vas. Tú te vas. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Otro de estos. Vamos. ¡Vamos! Este es B. ¿No es cierto? Es B. Si no me equivoco es B. Ya lo teníamos. Ya nos había tocado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, déjenme pensar muy bien esto. Claro, claro, claro que sí. Cuatro de estos. Claro, claro. Es que no hay otra. Tienen que ser estos cuatro. Vamos. Este es B, ¿no es cierto? Creo que es B. Sí es B, claro, claro. Bueno, pues. Cuatro de tierra. Tierra, otro de tierra. Otro de tipo tierra. Eh, ya no hay tierras. ¿Este era madera tierra? No me acuerdo. Vamos a asumir que es madera. Y como si hubiera un tipo madera. Oh, pues está muy bien, chicos. Vamos a tener unos buenos intercambios el día de hoy. Espérenme, voy a revisar si estamos grabando porque no quiero perder esto. Está bien, está bien. Vamos, 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 vamos. Ahora sí. Persia, te me vas, por favor. Tú también te vas. Tú también te vas. Y tú también te vas. Perfecto, chicos. Creo que aquí viene lo bueno. Vamos con el intercambio. Ahí está. No recuerdo si tenía yo este Pokémon, sinceramente. Pero, 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 pero te vas. Te vas. No sé si te tenía, pero te vas. Ahí está. Vamos, vamos con este. Vamos. Ahí está, vamos. Ahí está. Perfecto. Odio cuando me sale este Pokémon. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, es que todavía quedan estos. Estos son los que nos están trayendo mala suerte. Vamos, vamos, ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ah, Nidorina. Ah, Nido Queen sería mejor, pero ya está. A ver. Tú, tú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Este. Y uno más. Uno más. No sé cuál. ¿Cuál? 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 ¿Cuál se va? ¿Cuál se va? Uno de los de estos, de estos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál? Tú. Listo. Así, a ciegas. No sé si estoy votando al que tiene mejor naturaleza, pero a ciegas. Vamos. Así de confiado estoy en este intercambio. Vamos. No vuelvo a confiar en mis instantes. Bueno. Ya está, chicos. Creo que ya no hay más. Sí, ya no hay más. El intercambio de cuatro Reinhorns. El mito dice que te puede tocar algo muy especial. ¿Qué mito? Pues el que me acabo de inventar. Bueno, vamos. Ahora sí. Intercambio. Ahí estamos. Pues. Pues. Especial. Especial. No, no es, por cierto. Pero bueno, ya está. Ni siquiera esa. No sé qué decirles, chicos. No es tan mito como pensábamos. Por cierto, por cierto, por cierto. Salgamos de acá un momento. Por cierto, he conseguido. Ya. Donde está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Legendarios. Pero me falta. Quiero. Dos más. Quiero dos más. Dos más y hacemos un intercambio. Un viernes de intercambios de clase. Se hacía full. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Los de clase A. Vamos. Reset. No. Reset no. Oh. Shiny Swamper. Muy bien, eh. Brit tampoco. Aquí está. Vámonos con los de clase A. Y empezamos por tú, 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 tú y tú. Veamos, veamos, chicos. ¿Será que nos sale un inicial? ¿Será que nos sale un Pokémon interesante? Por lo menos lo vamos a descubrir. Ahí va. Vamos, vamos. ¡Un Gengar! ¡Gengar! Chicos, ha salido un Gengar. Un Gengar. Un Gengar. Un Gengar. Un momento, un momento. Un Gengar. Un Gengar. Un Gengar. Pare. Pare. ¿Dónde están mis Pokémon? Vale la pena parar todo esto por ver la naturaleza del Gengar. No digo nada. Me sube el ataque. Es que yo no quiero a Gengar para hacer daño. Yo lo quiero que sea veloz. Quiero que sea veloz. Pero bueno, lo bueno es que tenemos un Haunter por ahí. Y tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, podamos hacer Breed. Breed, Breed. ¿Gengar? ¿Gengar? ¿Dónde estás? ¿Gengar? Aquí está, aquí abajo. No se puede, no se puede. Gengar es... ¿Dónde está? Reset. ¡No! Breed. Gengar es una niña. Tenemos que buscar a un niño. ¿Dónde está Haunter? Haunter también es una niña. Así que... A menos que tenga unos gustos un poco diferentes, no vamos a poder. Muy bien. Sigamos con el intercambio. Intercambios milagrosos de clase. O sea, pues ha sido bastante interesante el intercambio que hemos tenido. Pues vamos a seguir con esto. Vamos a seguir. A ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va. Un Gengar es un muy buen intercambio, eh. Ya se los digo. Esto no. Esto no es un buen intercambio. Esto... Esto... Esto ya está. Es que después de un Gengar, nada puede ser mejor. Bueno, sí. Un Dragonite. Pero hasta que nos toque. A ver, a ver, a ver, a ver. Podemos intercambiar este, este, este. Y este de acá. Y luego ya no tendríamos más, chicos. Ya no tendríamos más. Así que este es el último intercambio de clase... Eh... Ah. Chicos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos con la suerte. Ahí va. Vamos. No importa, chicos. No importa. Tenemos un Gengar. Ya lo teníamos, pero nos ha salido un Gengar. Con eso estoy feliz. Muy bien, chicos. Ahora sí nos pasamos a la cuenta de nuestro compañero Isaac. Y nos vemos en un ratito. Bueno, chicos. Ya estamos aquí con la cuenta de nuestro compañero Isaac. Y, por cierto, eh... Su nombre es Olala... Olala... Olaya. Olaya, sí. Creo que sí, por lo menos es así. Por si alguien lo quiere agregar para jugar con él. Bueno, lo que vamos a hacer primero es gastarnos todas sus gemas. No, mentira. Igual no tiene. No, no vamos a hacer ninguna maldad. Solamente le vamos a intercambiar los Pokémon de su equipo principal. No, tampoco. Mentira. Eh... A ver... Yo creo que hay que echarle una revisadita a sus Pokémon. A ver... Eh... Tiene buen ataque especial. Movimientos. Sí, muy bien. Yo, la verdad, quitaría a Ember y trataría de colocarle otro. Fly. No sé. Algo así. Scratch también lo quitaría. Cucu, 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 cucu. Slash. Pero si tienes Slash, compañero. Muy bien. Blastoise. Blastoise, Blastoise, Blastoise. Uf, ataque físico. No, 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 no. No una naturaleza tan buena. Pero se puede utilizar, se puede utilizar. Porque puedes golpear con Bite y Drop. No me gusta este ataque por la razón que tiene 80%, ¿saben? Y es que no me gusta que los ataques fallen. No me gusta para nada. Bueno, está más que interesante su Blastoise. Entei. Oh, Entei está muy bien, eh. Oh, te baja el ataque especial. Pero el fuerte de Entei es el ataque físico. Así que... Habría que pensársela. Articuno. Oh, está bien Articuno, ¿saben? Tiene mucha defensa especial Articuno. Así que su naturaleza no está del todo mal. Claro que te baja la física. Eso tampoco es muy bueno, pero... No está mal. Movimientos. Sí, 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 sí. Interesante. Bien, 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 bien. Duxnire. Pero oye, este... Este no lo conozco bien, pero... Pero... Oh, oh, oh. Pues... En cuestión de ataques está muy bien, ya les digo. Y... Oh... Este Pokémon no lo había revisado, pero está muy, muy bien. Es lento, pero... Tiene muchísima defensa en todo sentido. 135 y tiene un ataque muy bueno, ¿eh? ¿Saben? Este Pokémon... Está como para pensársela, ¿eh? Muy buenos ataques. Felicidades por tu Pokémon. Milotic. 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 Muy bien, sí, sí, sí. Está muy bien. Oh, me baja la defensa especial. Pero contrarresta con la física... Pues mal, 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 no está. Y si tienes... ¿Tienes? ¿Tienes? No, no tienes, ¿no? Si no, tiene habilidad o... Habilitado el Adaptability, así que... Con Adaptability este Pokémon es bastante fuerte. Sin él no es tanto. Muy bien. Ahora sí, chicos. Hemos revisado sus Pokémon. Y nos vamos al intercambio. Al intercambio tan esperado. Exchange. Exchange. Vamos. Un, dos, tres. Y compañero, no te vas a enojar, pero voy a intercambiar a este muchacho. Y perfecto, chicos. Porque si no es App, corremos... No sé, si coloco un B, tal vez salga un A. De este intercambio. Y lo que queremos es un S. Así que vamos con el intercambio, chicos. Vamos, 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 vamos. Tres, dos, uno. Intercambio S. Vamos. Ahí está. Algo bueno, algo bueno, algo bueno. Suicun. Saben, en estos intercambios como que hay una tendencia de que salgan estos perros, ¿no? Los perritos. A ver, vamos a ver con qué naturaleza nos ha tocado. Bueno, bueno, bueno. Si lo utilizas puede ser un tanque bastante interesante. Pero no vas a pegar tanto. Bueno, chicos. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlos en comentarios. Y si les gustó el video, sustanse. Y si comentan, comparten o le dan like. Se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao!